Es la música en la radio Desde temprano ella es mi compañera Y así conmigo viene donde quiera Si el tráfico es malo ella es mi consejera Que convierte mi fantasía en realidad Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Si en la canción te tocan los sentidos Y su estrada rienda su alta tu pasión Lo que está cantando es parte de tu vida Convierte tu fantasía en realidad Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio Es la música en la radio La que alegra el corazón Oye Es la música en la radio La música en la radio me dice La que alegra el corazón Es la alegría de mis días Es la música en la radio Compañera de mi vida La que alegra el corazón La que alegra el corazón Es la música en la radio Es la música en la radio La que alegra el corazón La que alegra el corazón Es la música en la radio 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 Gracias.